No, yo no... La hermosura de las parejas ahí. Dormiendo acá en esta parte. Las parejas, el amor es una cosa espectacular. Porque no importa la pobreza, no importa la riqueza, no importa absolutamente nada. Lo importante es quererse. Y ahí pudieron ver con esa pareja. El amor no tiene fronteras, no tiene edad, no tiene religión. Y nosotros continuamos acá en Silo B con estas notas especiales de nuestra gente, nuestra propia gente, la gente humilde. Bueno, seguimos con el romance en la calle. Esta pareja de amigos. Lo más hermoso es el amor. Gracias.